¡Hola amigos televidentes! Ahora en Infantilandia desde la Neverilla Flor Blanca. ¿Dónde queda la Neverilla Flor Blanca? A la par de Canal 77 Telecucatleca, ubicado con esquina apuesta al Escuela de Tiros, aquí por el Estadio Flor Blanca. Y los estamos invitando para que vengan a saborear a la Neverilla los mejores sarbetes del Salvador. Se lo dice a su amigo Chimbombín Eléctrico Pansadiule, mi amigo colorico, llévatelo, 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 para que vea el público donde vas. Ahí es, ahí es, ahí va, ahí va, ahí está la Neverilla para todos ustedes con deliciosos sarbetes de todo un poco aquí en la Neverilla Flor Blanca. A la par de Canal 67 Telecucatleca, sobre la sexta décima, aquí los esperamos, aquí los vemos amigos, todos los días de lunes a sábado. Dame un besito y vete a la escuela, si no quieres ir, acuéstate a dormir.